En la actualidad, los medios de comunicación cumplen un papel muy importante, sobre todo en la consolidación de la democracia, entendiendo que los medios de comunicación permiten informar de manera oportuna a la colectividad los hechos que pasan en la determinada sociedad. El rol básicamente es informar, fiscalizar, educar y orientar. Esto permite tener una colectividad debidamente informada para que pueda tener un juicio, un concepto de lo que está pasando y lo que están haciendo sus autoridades, sus instituciones, y sobre todo en el empoderamiento de las autoridades que nos gobiernan en estos momentos. Anteriormente pensábamos que los comunicadores sociales solamente podían estar detrás de un medio de comunicación, un país escrito, televisivo, radial, o quizás en estos momentos en el Internet. Pero se ha diversificado porque el comunicador social en estos momentos tiene una alta demanda en varias instituciones públicas, puede ser en el área de comunicaciones, como también en las empresas privadas. Las expectativas para los periodistas o comunicadores son bastante interesantes en la medida que tengan una debida formación profesional, ética y sobre todo de responsabilidad consigo mismo, entendiendo la realidad al momento de egresar de un centro de estudios. El grave problema solamente es encontrarle al profesional que cumplan perfiles y estén debidamente preparados y capacitados, que hay muy pocos en estos momentos. En la medida que entienda y comprenda el egresado de comunicación social, va a encontrar oportunidades de trabajo muy interesantes y muy bien remuneradas. Creo que el principal aporte que debe hacer es ponerse objetivos y metas mucho más claras, de mucha mayor exigencia. Los centros de formación además tienen que demandar mayor práctica permanente, entendiendo que los comunicadores sociales se forman en la calle y saben para tener esa relación. Creo que al comunicador y al periodista, si realmente antes que vaya a cualquier institución, tienen que pasar por un medio escrito. Tienen que cuajarse un medio escrito, un medio escrito es básico para hacer redacción. Y con esa plataforma de redacción puede pasar al televisivo, al radial, que es muy importante para que se consolide y que se conforme en este aspecto. Existe mucha confianza e interés en la comunidad arequipeña de la llegada de la Universidad Continental. Creo que entra un mercado bastante competitivo, que es el de arequipeño, y la continental no creo que desentone en este aspecto. Al contrario, viene a generar competencia, una alternativa más a los jóvenes arequipeños que puedan ver en las diferentes carreras que ofrezca este Centro Superior de Estudios una oportunidad para formarse profesionalmente.